Lecciones de la Biblia a continuación Estas palabras de Juan 5.39 son palabras de Jesús muy contundentes Miremos lo que él dijo Dijo escudriñar La palabra escudriñar significa cavar profundo Escarbar Ir más al fondo Y está hablando de las escrituras O sea, en ese momento era el Antiguo Testamento Hoy podemos aplicarlo a toda la Biblia Lo que nos está diciendo es ¿Cuál es la relación entre uno como ser humano en la tierra y la palabra de Dios? Yo decido creerle a Jesús Y cada vez que he decidido obedecerle a Jesús Me ha ido bien en la vida Él dice Caben profundo en mi Biblia Vayan más al fondo No tengan una relación superficial con ella Porque cuando tengas una relación superficial Leerla e ir rápido, rápido Leamos rápido, léame algo ahí de la Biblia Cuando pasamos muy rápido por ella Pierdes dos cosas importantes Están en el texto Dice En la Biblia encontrarás la vida eterna Fuera de la Biblia encontramos la perdición eterna ¿Qué significa? La eternidad no es aquel tiempo cuando Jesús venga y viviremos con Él por mil años, diez mil años, un millón de años Va mucho más allá de eso La eternidad también está en el tiempo presente La palabra eternidad en la Biblia es mientras dura algo Yo necesito eternidad en mi matrimonio Mientras dura mi matrimonio Mientras nos morimos o algo pasa Necesito encontrar vida eterna en ese matrimonio Que es paz para llevarme bien con ella Y educar mis hijos Para que tengan una mejor vida de la que uno tuvo Yo necesito eternidad en mi negocio Necesito eternidad en mi salud ¿Qué significa esa eternidad? Que en nuestro estilo de vida suceda lo contrario de lo que está sucediendo hoy Que nos destruimos, nos agotamos, nos acabamos Hasta sacar el dinero para pagar todo ello Y no importa que haya sucedido Hoy puedes tener eternidad en tu corazón Pero dice Cuando cabes profundo Cuando vayas adentro en la Biblia Encontrarás vida eterna Eternidad de las cosas Tal como el concepto que les he explicado Y el segundo concepto que perdemos Cuando no cabamos profundo en la Biblia Es no encontrarlo a él Porque dice Cuando buscas la Biblia Ella te dará testimonio de mí Lo más lindo que me ha ocurrido en la vida Es conocer a Jesús Y no me refiero a un elemento No sé, etéreo Gnóstico No me refiero a eso Me refiero al relacionarme con un ser Tan personal, tan compasivo, tan lindo Que le da significado a la vida de las personas El Espíritu Santo nos enseña la palabra No la reemplaza Uno no puede reemplazar oración por el estudio de la Biblia Uno no puede reemplazar la oración y el estudio de la Biblia por clamarle al Espíritu Santo No, es un proceso en donde yo decido abordar la Biblia como la palabra Señor, decido creer pero todavía no creo todo Caminemos juntos para poder creer en tus evidencias Y Él nos da ese permiso precioso Y cuando leo El Espíritu Santo comienza a iluminarme Y entonces Comienzo a encontrar eternidad en mi corazón ¿Cuánta eternidad nos está haciendo falta para manejar el dinero? Para manejar nuestra vida Para sentirnos tan felices en un mundo crítico Aborda la Biblia como la palabra de Dios Y permite que el Espíritu Santo ponga eternidad en tu corazón Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones